En este lamentable hecho, aquí ocurrido, las 21.30 horas, en la noche de viernes, reiteramos, kilómetro 112, autovía número 7, sentido San Andrés de Giles, Carmen de Areco, un auto marca por última generación, producido por un hombre, el cual pierde la vida, teniendo un fuertísimo impacto contra el Guarray, el cual también se incrusta dentro del interior de este vehículo, y produce la muerte prácticamente instantánea del conductor, ya quedando volcado totalmente.